El presidente Job en medio de su situación no recibió un profeta, no recibió un amigo que le dijera yo estoy contigo para levantar y restaurarte, más la mujer que es su propia carne le dijo maldice tu día y muérete, los amigos que estaban a su alrededor lo estaban calumniando y lo estaban difamando en medio de su situación, pero en medio de ese proceso el corazón dejó, no estuvo doblegado el proceso, pero si estuvo doblegado ante la presencia de Dios. Dios lo bendiga más, su nombre, damos gracias al Señor primeramente, luego hermano por concederme esta parte, amén. Gloria al Señor, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Ángel Francisco, soy de Guananico, mi pastor Kelvin Rafael González, la iglesia a Cristo viene, sana doctrina, bendito sea el nombre del Señor. Señor, bien mis amados, estoy aprovechando bien el tiempo, vamos a buscar el libro de los salmos, capítulo 118, verso 13 y verso 17. su nombre, aleluya, bendecimos al Señor, salmos 118, verso 13 y verso 17. amén, se lee para la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. nos dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, verso 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Gracias, Señor. Padre, pedimos que en el nombre de Jesús, tú abres nuestras vidas. Padre, pero sobre todo que tú salves las almas, Dios mío. Padre Santo, yo entiendo, Dios, que solamente soy un vaso. y que tú eres quien hace todas las cosas, Dios amado, como dice tu palabra, no es tanto el que riega, ni el que siembra, sino tú, Dios, que das el crecimiento, Padre mío. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse. Vamos a compartir unos minutos bajo el tema, no es tu final. Ahorita, justamente, estuvieron cantando esta misma canción de Lili Kulma. Y vamos a estar desarrollando el tema, no es tu final. Dígale a su hermanito que está a su lado. No es tu final. Gloria al Señor. Y aquí la palabra nos enseña y nos habla. Donde el salmista dice, me empujaste con violencia para que me cayese. Pero Jehová me ayudó. El diablo que el Señor lo reprenda, alabado sea Dios, ha empujado a mucha gente. A las drogas, al alcohol, al homosexualismo, al levianismo, a la brujería, a practicar otras cosas ocultas. Pero a muchos de ellos, a pesar de que lo empujó, Jehová le ha ayudado. Gloria a Dios. Y muchos de ellos no han muerto, sino que han salido para contar la maravilla que Dios ha hecho en sus vidas. Alabado sea el Señor. Quizá el diablo en este tiempo te esté empujando. Quizá por el lado de la economía. Quizá por el lado de tu familia, tu esposo, tus hijos. Quizá te está golpeando. Pero no pierda la confianza. En medio de la situación, Jehová te va a ayudar. Por esto no es tu final. La situación, ni el proceso, ni el desierto, determinan tu finalidad. Tu final lo determina el Dios del cielo. Mi alma adora a Dios. El diablo puede rugir. El diablo puede empujarte. Pero jamás va a poder detener la obra que Dios empezó a hacer en tu vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por esto no es tu final. Alabado sea el Señor. ¿Quién dijo que ser cristiano? Es sentarse. Comer. Y vivir de risa en risa y de gozo en gozo. Cuidado si usted de lo que dice vivimos de gloria en gloria. Todo el tiempo. Porque cuando leemos la Biblia. Hay proceso. Hay lágrimas. Hay momentos que vamos a pasar que no lo vamos a entender. Pero si tenemos que confiar. Porque aunque no entendamos. Nuestra finalidad no lo determina el estado. En el cual estemos. Por esto Jod dijo. Aunque él me matare. En él voy a esperar. Es fácil hablar del proceso de Jod. Háblame de la paciencia. La confianza y la firmeza que él estuvo en medio de su situación. Alabado sea el Señor. Porque Jod entendía. Amado que su proceso o su situación. No determinaban su finalidad. Sino al Dios al cual él era fiel. Sino en el Dios al cual él confiaba. Alabado sea Dios. Y la confianza de Jod. Lo llevó incluso. A decir lo siguiente. Dios ya te ha oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y este Jod. En medio de su situación. No recibió un profeta. No recibió un amigo. Que le dijera. Yo estoy contigo. Para levantar y restaurarte. Mas la mujer que es su propia carne. Le dijo. Maldice a tu Dios y muérete. Los amigos que estaban a su alrededor. Lo estaban calumniando. Y lo estaban difamando. En medio de su situación. Pero en medio de ese proceso. El corazón de Jod. No estuvo doblegado el proceso. Pero si estuvo doblegado. Ante la presencia de Dios. Cuando te doblegas. Delante de la presencia de Dios. Tu desierto. Se convierte. En torrenciales. De aguas vivas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dios vivía este proceso. Pero él entendía que no era su final. La Biblia habla de un joven. En el libro de Génesis capítulo 37. En adelante hablaremos de José. José era un joven soñador. Un muchacho. Lleno de amor. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Que Jacob amaba más a José. Que a todos los demás. Porque lo tuvo en su vejez. Y dice la Biblia. Que él le hizo un manto multicolor. Alabado sea Dios. Y José tiene dos sueños. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene un sueño en un granero. Donde tiene varios. Tiene un pajar. Y dice que los pajares de sus hermanos. Venían a doblegarse delante de él. Luego tiene otro sueño. Viendo las estrellas. La luna. El sol. Y todo. Arrodillándose. Delante de él. Y esto hizo. Que la envidia. En sus hermanos. Y la soberbia. Creciera. El rencor hacia él. La Biblia dice. Que en un momento determinado. Mientras ellos pastoreaban. Jacob le pidió que fuera. A supervisar. A ver a sus hermanos. Y dice que cuando él va. Que lo ven a distancia. Ellos se reúnen. Maquinan. Y se proponen matarle. Pero hubo uno que dijo que no. Vamos a echarlo en la cinterna. Y dice que metieron a José en la cinterna. Y aparte de meterlo. En medio de tanto calcular. Porque querían realmente matarlo. Judas. Dijo. Vamos a sacarlo. Y vamos a venderlo. Porque al fin y al cabo. No podremos derramar la sangre. De nuestro hermano. Y dice que lo sacaron. Y lo vendieron a los ismaelitas. Y los ismaelitas. Lo vendieron a los egipcios. Pero algo que me llama mucho la atención. José. Aparte. De que fue traccionado. Por sus hermanos. Fue echado. En una cinterna. Fue vendido por los ismaelitas. Y aparte. Fue pasado al pueblo de Egipto. Alabado sea Dios como esclavo. La presencia de Dios nunca se apartó de él. Porque mi alma adora a Dios. Varón. Porque en medio del proceso. Tú no puedes. Darle mayor prioridad al proceso. Que el resultado. Que el proceso traerá tu vida. El proceso que Dios permite en tu vida. Es para capacitar. Y prepararte. Para lo próximo que vas a recibir. Porque José en medio de su propósito. En medio del proceso y la situación. Estaba caminando al propósito. Para el cual Dios realmente lo hubiera llamado. Y lo hubiera revelado en el sueño. La Biblia dice. Que Dios puso gracia en este muchacho. Y que todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que tocaba se multiplicaba. Pero la Biblia dice. Que Dios puso gracia en él. Ante los ojos de Potifaz. Y Potifaz lo puso en lugares altos allá. Incluso Potifaz tenía que salir. Y lo dejó todo a cargo. Con la excepción de la esposa. El diablo levantó. A su esposa. Para querer acostarse con el muchacho. Pero algo que me llama mucho la atención. Fue que cuando le llegó la oferta. No fue una sola vez. Porque a veces decimos. José salió corriendo y le dejó la capa. Le dejó la ropa. Le dejó la túnica. No, 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 no. Antes de esto. Ya ella le hubiera hecho muchas ofertas. Pero más sin embargo. José siempre decía. Yo no puedo traicionar. Ni pecar en contra de mi Dios. Mi albador a Dios. Y el rey me dejó a cargo de la casa. Pero no de ti. Mi albador a Dios. José primeramente. Antes de honrar a Potifaz. Por el puesto que le había dado. Honraba a Dios. Y el temor a Dios. Fue lo que lo mantuvo. En santidad y en integridad. Y confiado en medio de esa situación. Hasta el punto que la mujer. Se le entra a su habitación. Y se hacía encima de él. Y él sale huyendo y le deja la ropa. Todos conocemos la historia. Lo llevan a la cárcel. Pero la cárcel fue otro centro de preparación. Para cuando él llegara. A tomar la posición. De gobernador. Porque en la cárcel. Dice la Biblia. Que estuvo la presencia de Dios con él. Y Dios lo prosperó aún en medio de la cárcel. Y que él estaba cuidado de todos los presos. Mi albador a Dios. Yo no sé si hay gente. Que quiere encarcelarte. O quiere hacerte guerra. O no creen en ti. O te menosprecian. Déjame decirte algo. Que en tu corazón no esté la palabra. Que te dijeron por ahí. Para hacerte daño. En tu corazón tiene que estar la palabra. Que Dios te entregó. Que Dios dijo. Que iba a ser contigo. Tus sueños. El diablo siempre va a tratar de matarlo. Pero si Dios te habló. Dios lo va a hacer. Si te guardas en medio de la situación. Y confiando en Dios. Aunque otros van a esperar tu funeral. Van a tener que verte reinar. Alabado sea Dios. Otros van a esperar tu entierro. Pero van a tener que verte. Bajo la gloria de Dios. Y la Biblia dice. Que había un panadero. Y un copero en la cárcel. Y estos habían caído presos. Por cierto inconveniente. Con el faraón. Esto les cuentan. Dos sueños similares. A José. José movido por Dios. Le dice que les cuenten los sueños. Porque en Dios. Él no dijo yo. En Dios está al interpretar los sueños. Alabado sea Dios. La prioridad de José. Era ante la presencia de Jehová. Dice que les interpreta los sueños. Y conforme a lo que interpretó. Todo a sí mismo aconteció. Y le dijo al copero. Acuérdate de mí. Cuando esté delante de Faraón. Pero la Biblia dice. Que cuando el copero sale. Se olvida de José. Pasan dos años. Y ahí es cuando Faraón. Tiene el sueño. Con las siete vacas gordas. Florecidas. Las siete vid. Pero también las siete vacas flacas. Devorando la gorda. Y las siete vid. Devorando las otras. Alabado sea el Señor. Dice que los adivinos. No pudieron interpretar los sueños. Ni los atrólogos. Pero el copero. Por la misericordia de Dios. Dios le trae a memoria a José. Y le cuenta. Cómo él había interpretado el sueño. Y dice que el Faraón manda a buscar a José. Y José está delante del Faraón. Y están conversando. Y José le dice a Faraón. No está en mí. Sino en Dios. Dar la respuesta propicia a Faraón. Dios se mantuvo con José. Porque en medio de su situación. Nunca lo cuestionó. Nunca buscó entender el por qué. Si tú me dijiste. O me hablaste. Estoy pasando esta situación. José se conformaba con estar. En el foso. Perdón. En la cinterna. Gloria a Dios. Pero con la presencia. Por esto no lo cuestionó a la cinterna. Cuando lo metieron a la cárcel. No lo cuestionó. Porque le dio la prioridad. Que estando en la cárcel. Si estoy bajo presencia. Con esto me basta. Mi alma adora a Dios. Aleluya. No sea lo que te estoy diciendo. Que si en medio de tu desierto. Nadie te extienda la mano. No te quejes. Porque habrá personas. Que se van a proponer. Extendértela. Y Dios no lo va a permitir. Porque será el mismo Dios. Quien te extienda. Es el mismo Dios. Para que nadie diga. Yo te ayude. Sino que tú digas. Dios fue quien le extendió. Por esto la Biblia habla de Daniel. Capítulo 6. En el foso de los leones. En medio de la fidelidad de Daniel. Cuando firman el decreto. El edicto. Daniel continúa orando firmemente. La Biblia dice. Gloria al Señor. Que aquellas personas. Que estaban dando el seguimiento a Daniel. Fueron ante el rey. Acusaron a Daniel. Y el decreto tenía que cumplirse. Al pie de la letra. No podía ser abolido. Alabado sea el Señor. Y dice que llevan a Daniel. Al foso de los leones. Por lo cual el rey se entristece. Le digo algo. El rey era el rey. Y el rey. Quería. Pero ya no podía. Extenderle la mano a Daniel. Porque él mismo. Había quedado de acuerdo. Con ese edicto. Y hay personas. Que se van a proponer levantar. Y hacer algo para ayudarte. Pero Dios no lo va a permitir. Para que nadie se lleve la boca. De decir. Yo lo ayudé. Cuando tú testifiques. Dios va. Fue el que me levantó. Dios va. Fue el que me cambió. Dios va. Fue el que cambió. Mi lamento en baile. Dios va. Fue el que. Dios mío. Por esto el salmista dijo. Por lo cual no moriré. Sino que viviré. Y hablaré de la maravilla que Dios hizo. Muchos de nosotros. Solemos confiar más en el hombre que en Dios. Porque en medio de un proceso. Si vemos que nadie llega a nuestra casa. Estamos calumniando y maquinando. Mira que no viene. No importa si llegó Pepe o no llegó Juan. Lo importante es que la presencia de Dios. Este contigo en ese momento. Porque tu finalidad la determina Dios. Y no el que vaya a visitarte. Tu levantamiento. Tu fortaleza. La determina el Dios del cielo. Y no quien te visite. No es tu final. Por esto. Fuerte el pueblo dijo. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Los que viven según su propósito. A los que aman a Dios todas. A veces entendemos. Que cuando Pablo dice. Todas las cosas ayudan a bien. Es cuando me regalan la jipeta. Cuando tengo la nevera llena. Cuando Pablo habla de todo. Es que cuando tú la tienes. Vivieras como si estuvieras llena. Es que como tú tenías un carro. Una jipeta. Te lo quitaron. Viva como el que lo tiene. Gloria a Dios. Que tu gozo no se limite. Ante la circunstancia. O los procesos que tú vivas. Porque ese no es tu final. Hay una palabra. En tu vida. Y en tu corazón. De cuando Dios te llamó. Y es necesario. Que entiendas que tú. No puedes pasar a la eternidad. Sin antes ver lo que Dios te prometió. Que iba a hacer contigo. En esta tierra. Mi alma adora a Dios. Hay gente. Alabado sea el Señor. Que estén en medio de situaciones. Caóticos. Enfermedad. Y los médicos han dicho. No se puede hacer nada. Una cosa. Es el diagnóstico del médico. Y otra cosa. Es lo que Dios determina. Hay personas que le han. Tiene. Eso dijo el médico. No se puede hacer nada. Pero Dios con la palabra. Lo levanta. Y lo pone a testificar. De sus maravillas. Fulano está atado en la droga. De punto en punto. No se puede hacer nada. Una cosa es la que el hombre dice. Y otra cosa es la que Dios va a determinar. En la vida de esa persona. Mi alma adora a Dios. No es tu final. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia habla de tres hebreos. Libro de Daniel. Capítulo 3. La Biblia dice. Que Nabucodonosor. Mandó a hacer una gran estatua. Y dice las palabras. Que él mandó a que todo el pueblo. Se arrodillara delante de él. Este estatua. Cuando se tocan los arterios. Todo instrumento de música. La bocina. Todo. Y que el que no se doblegara. Ante el estatua. Iba a quedar expuesto. A un horno de fuego. La Biblia dice. Que cuando se tocan todos los instrumentos. Hubieron tres hebreos. Que no doblegaron su rodilla. Hubieron tres hebreos. Que en medio de esa situación. Y del edicto. Que ya había sido decretado. Se mantuvieron firmes. La Biblia dice. Que cuando. Cuando Nosuelos lo manda a buscar. Para cuestionarles. Por qué no se doblegaron. Ellos le son claros. Y dicen. Oh rey. No es necesario. Que hablemos de este asunto. Porque sea que nuestro Dios. Nos salve. O no nos salve. No nos vamos a postrar aquí. Ante esa estatua. Lo que ellos le están diciendo. La finalidad. Aunque tú digas. Que si no nos doblegamos. Vamos para el horno. Y armador el horno. No determina nuestra finalidad. Nuestra finalidad. La determina el Dios. Que nos llamó. Y armador a Dios. Por esto es que cuando lo arrojan. Quienes lo arrojan se queman. Pero para ellos es una experiencia. Porque ellos nunca habían caminado en medio del fuego. Al lado del maestro. Arrojan tres y aparecen cuatro personas. Eso lo provoca la confianza. Y entender. Que lo que aquí en la tierra. Se puede estar pasando. O viviendo. En ciertos momentos. No son ni la finalidad. Ni es lo que determina. Tu vida. Ni tu relación con Dios. Mi armador a Dios. Porque quien tiene el control. En tiempo de abundancia. Como en tiempo de caser de tu vida. Es Dios. Y no el hombre. Mi armador a Dios para siempre. En tiempo de salud y de enfermedad. No lo determina el médico. Lo determina Dios. No es tu final. Hubo una mujer. Marcos 5.21 en adelante. Habla de un hombre conocido como Jairo. Dice la Biblia. Que la hija de Jairo estaba padeciendo. Y él fue. Le rogó. Y le dijo. Maestro. Ven a mi casa. Porque mi hija está a punto de morir. Y dice la Biblia. Que mientras él va caminando. Hacia la casa de Jairo. Hay una mujer que tiene 12 largos años. Con flujo de sangre. Esta mujer. Primera parte. Según la ley. En el antiguo testamento. Una persona con un flujo. Tenía que estar separado de la ciudad. Porque representaba una persona inmunda. Y si se aparecía en el pueblo. Tenía que ser apedreada. Y sacarla del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice. Cuando esta mujer escucha. De Jesús. Que sepa ser el maestro. Ella propuso en su corazón. Y dijo. Si yo tan solo toque. El borde de su manto. Yo seré sana y salva. De mi azote. Alabado sea el nombre del Señor. Algo fue que esta mujer entendió. Que a pesar de que ya esto estaba editado. Según la ley. Esto no iba a determinar su salvación. Ni su salud. Alabado sea Dios. Ella entendía. Que había un propósito dentro de ella. Que tenía que ser manifestado. Al ella exponerse delante de la presencia de Cristo. Dentro de tu vida. En medio del proceso. Hay un propósito. Que se va a exponer. Y se va a manifestar. Cuando te ponga delante. De la presencia de Dios. Y dice que ella se acerca. Y toca el borde de la vestimenta de Jesús. Y dice la Biblia. Que ella fue sana en aquel momento. Y dice la palabra que Jesús dice. ¿Quién me ha tocado? Pedro habló con la lógica. Pedro siempre tenía que tirar una. Maestro. Ve que la multitud te aprieta. Y dice. ¿Quién te ha tocado? El problema de esto. Es que no todo el mundo lo toca. Hay gente que lo aprieta. Y el que lo toca. Se quebró de virtud. Poder a su favor. Porque a Dios. No se le. No se le. No se le puede tocar con arrogancia. A Dios se le toca con humildad. Y arrepentimiento de corazón. Alabado sea el Señor. Para que el flujo. Pueda desaparecer. Al que sincerizarse con Dios. Y esta mujer padecía un flujo. Un cáncer. Pero aquí en el mamá. Hay personas que tienen un flujo. Pecaminoso espiritual. Que lo tiene atado en el alcohol. Quizá en el adulterio. La fornicación. La mentira. Pero el Cristo que se paseaba. En aquel entonces. Es el mismo que se está paseando hoy aquí. Que te está diciendo. Si hoy toca mi manto. Hoy desaparece todo flujo. Que impide que mi gloria. Se remanifieste en tu vida. Alabado sea el Señor. Lucas cuando habla de esta mujer. Dice que ella estaba para morir. Porque lo había gastado totalmente todo. Y la Biblia dice. Que en ese escenario. Vino uno de las casas de Jairo. Y le dijo. No moleste hasta el maestro. Porque ya tu niña murió. Jairo se entristece. Pero Jesús le dice. Solo cree. Lo que Jesús le está diciendo. Este momento. O esta noticia. Que te han dado. No la determina. Este proceso. La determino yo. Y esto es lo que yo quiero. Que usted pueda entender. Que no importa. Cuán fuerte sea la noticia. O sea el proceso que esté pasando. Tú tienes que entender. Que a ti no te llamó el proceso. A ti te llamó Dios. Y que el Dios que te llamó. Es quien va a finalizar. El resultado de tu situación. Y proceso. O enfermedad. O cualquiera. Que sea la situación que tú esté pasando. No es lo que el hombre diga. Porque el hombre va a hablar. De lo que está viendo. Delante de sus ojos. Pero Dios va a ver más allá. Por ejemplo. Quien veía a Abraham. Lo veía él solo. Y veía a un azar estéril. Pero cuando Dios miraba a Abraham. Veía a la multitud. Como las estrellas del cielo. El hombre va a ver siempre. Lo que tiene delante. Pero Dios va a ver el propósito. Por el cual te dijo. Que te movieras. Y que caminaras. Y wow Dios mío. Por esto es que no es tu final. Solo crees. Y con este texto bíblico finalizamos. La Biblia habla de un hombre conocido como Lázaro. El cual Cristo amaba mucho. La Biblia dice que a Jesús estaba como a 20 estadios de aquel lugar. O 40. Y dice que le dijeron. Lázaro está enfermo. Maestro. Ven. Dice la Biblia. Que cuando Jesús recibe esta noticia. Dura cuatro días. Para ir allá. Cuando Jesús va caminando. Dice. Lázaro no está muerto. Sino que duerme. Porque lo que ha acontecido. Es para que la gloria de Dios. Se manifieste en él. Los discípulos creían que era. Que realmente estaba durmiendo. El hombre ya con tres días de enterrado. O cuatro. Cuando llegan allá. Marta cuando lo ve. Se asoma arriba del Jesús. Y le dice. Si hubiera aceptado a quien no hubiera muerto. Y comienza a presentarle todas las imposibilidades. Presentándole la finalidad. En la mano de una situación. Que el hombre no puede tener el control. Ni tiene la solución. Pero el Dios que te llamó la tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dice. ¿A dónde le sepultaron? Vamos. Ella dice. Ya tiene cuatro días de muerto. Ya hay Ede. Jesús le dijo. Marta. Te he dicho. Que si crees. Verás mi gloria. O sea. Tu finalidad. Dios la determina. Cuando tú decides creerle a él. Por encima de tu situación. Tu finalidad. Dios la determina. Cuando tú le dices. Mi armadura. Diablo. Quizá me empujaste. Quizá me golpeaste. Pero mi finalidad. La determina. Dios. Por esto. Yo en medio de mi desierto. De mi sufrimiento. Aunque otros me dieron la espalda. Aunque otros no crean en mí. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar de la maravilla. Que Dios. Ha hecho. Y va a hacer. Por esto. Póngase sobre sus pies. No se le queje a Dios. No le llore al diablo. Llorele a Dios. No como quien se queja. Sino con acción de gracia. Alabado sea el Señor. Porque hay personas que van delante de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Dele gracia. La Biblia dice. Entremos por los satios. Con acción de gracia. Dele gracia. Porque los que no entendamos. Aquí en la tierra. Él nos lo dará a entender. En el cielo. Y recuerde. Que su proceso. Su situación. Nunca. Va a determinar. Su finalidad. Porque su finalidad. Está sujeta. Al propósito. Por el cual Dios. Te llamó. Y todo lo que Dios. Ha dicho. Que manifestará. En tu vida. El diablo. Ni la muerte. Ni nada. Puede tocarte. Hasta que tú no veas. Lo que Dios dijo. Que iba a hacer contigo. Padre. Te adoramos. Te bendecimos. Y te exaltamos. Y te exaltamos Dios. Padre. Te damos gracias. Por esta santa y bendita palabra. Gracias Jesús. Padre. Te pido. Que en el nombre de Jesús. Esta palabra quede sembrada. En nuestros corazones. Dios mío. Y que de forma especial. Las cadenas. Se han rota. Los yugos. Se han podrido. Dios amado. En el nombre. Poderoso de Jesús. Pido. Espíritu Santo. De Dios. Te ruego. Que las almas. Sean libertadas. Ahora. En el nombre. Poderoso de Jesús. Salva las almas. Tú eres quien convence. De pecado. El que salva. El que liberta. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un poquito. Gloria al Señor. Me gustaría que los amigos. Quienes necesiten y quieran la oración. Pasen aquí delante. Quienes quieran. La oración. Mi amigo. Venga. Venga. Quienes quieran la oración. Ven acá. Vengan los tres. Vengan los tres. Vengan los tres. Quiero a todos los amigos. Si hay algún amigo cerca de usted. Tráiganmelo aquí. Vamos a orar. Vamos a orar por ellos. Porque la actividad no fue para nosotros los cristianos. Sino para aquellos que no tienen a Dios. Su nombre. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre en el nombre de Jesús. Nuevamente estoy delante de ti Señor. Padre en el nombre de Dios. Para pedirte amado rey Dios consolador Dios del todopoderoso. Dios amado que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dios. Divierte ahora. Diverte ahora. Ahora Espíritu Santo. Se han rotas las cadenas. Se han podrido los yugos Señor. Padre Espíritu Santo de Dios. Tócalo. Ahora Dios. Ahora Padre para tu gloria Señor. Oh gloria. Gracias Señor. Anda. Oh santo. Gracias Espíritu Santo. Se rompiendo las cadenas. Se pudriendo los yugos Señor. Se libertando en el nombre de Jesús. Y echando fuera Dios amado. Toda enfermedad. Todo quebranto de los cuerpos. Que todo espíritu de muerte. Señor reprende en el nombre de Jesús. Padre pedimos Señor. Que tu ministres estas vidas. Por el poder. De tu santa y bendita palabra Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien mis amados. Gloria al Señor. Esto lo hago yo personalmente. Porque siempre pregunto. Porque por la verdad. Y Él era la verdad. Y es la verdad. Jesús mismo. Fue llevado a la cruz. Ustedes aman a Cristo. Son cristianos. Son cristianos. Y ella también. Amén. Gloria a Dios. Amén. No porque gloria al Señor. Es una bendición. No hay amigos por ahí. Y el don usted es cristiano también. Amén. Gloria a Dios. Porque no tenemos amigos. Y la joven es cristiana. Pase aquí delante. Muy bien andito. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo era amiguito. Yo era cristiano. Amén. Pase aquí delante. Padre. En el nombre de Jesús. Mire todos los niños. Jóvenes. Tu palabra dice Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice que guardando tu palabra Dios. Padre mío. Te pido que en el nombre de Jesús. Tú libertes. Sus vidas. Que todo espíritu. Señor de la tiniebla. Quiera zarandear. Atar. En el nombre poderoso de Jesús. Señor. Trae liberación a sus vidas. Padre. En el nombre de Jesús. Añádelo a tu reino. Salva. Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. En el nombre de Jesús. Liberta. Padre. Obra ahora Dios amado. En forma especial. Wow. Gracias Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Una pregunta joven. Tú amas Cristo. Tú lo amas. Y usted. Amas a Jesús. Tú lo quieres. Tú quieres que entre a tu corazón. Y tú quieres que entre a tu vida. Gloria al Señor. Ok. Vamos a hacer la oración de fe. Para que entre. Tú tienes que arrepentirte. De corazón. Convertirte a Cristo. Eso es el arrepentimiento. Es la única forma con la cual Cristo puede entrar. Esa iglesia que está ahí. Esa iglesia. Tienen que ir. Diariamente. A tener un encuentro con Jesús. Y adquirir conocimiento a través de la amada pastora. Amén. Gloria al Señor. Para que. Para que. Ese amor hacia Él vaya. Fundamentándose. Y vaya creciendo. Cada día más. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús. En esta noche. Me presento. Delante de ti. Arrepentido. De todos. Mis pecados. Te suplico. Que me limpies. Con tu sangre. Y que entres. A mi corazón. Te ruego. Que me llenes. De ti. Y que escriba. Mi nombre. En el libro. De la vida. Y que no lo borres. Jamás. Gracias Señor. Padre en el nombre de Jesús. Estos jóvenes te han aceptado. Tu palabra dice Dios mío. Que por un pecador arrepentido al fieste en los cielos. Y yo te ruego Dios. Que tú en el nombre de Jesús. Tome el control de su vida. Tú sigas direccionándole. Tú sigas salvando. Dios las almas. Añadiendo de su familia. Aquellos que han de ser salvos cada día. Que tú los guardes hasta el día de tu venida. Señor. En el nombre de Jesús. Que todo espíritu. De las tinieblas. Que quieras zarandear. A través de amigas. Amigos. Quieran visitar. Señor. Padre tú pongo una cobertura sobre ellos. Por el poder de tu palabra. Que el nombre de Jesús. Y los guardes para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Desde hoy. Ustedes son cristianos. Amén.